Tuve un sueño que era ser jugador de fútbol, pero todo lo demás no han sido sueños. Es fácil decirlo ahora, pero en su día sueñas como tantos críos en que España ganase un Mundial. Un futbolista español en mis propias carnes lo sentía, los Cafús, Lothar Mataos, Maradona, nos pensábamos que era inalcanzable. Llegamos allí y nada más pisar tierra nos pega ningún tortazo. Llegamos con la maleta a los estadios porque cualquier tropiezo nos llevamos para el aeropuerto. Fui escandalizado en la media parte. Si me la pones en el punto de penalti es gol. Yo ya enfadado con él le digo, mira no se abre más. El primer córner de la segunda parte va a ser así, te la meto en el punto de penalti. Es la única vez que sentí miedo en el equipo. De camino al autobús al campo, teníamos el miedo de fallar. Al menos por dos o tres días el fútbol pudo unir a un país. Las historias están para contarlas. Y esta en este caso es increíble, es increíble. Lo mejor que nos pudo pasar fue que tú marcasas el gol. Porque si lo llegas a marcar otro imagínate cómo estaría. Quedó perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!